qué lindo que le preguntara mi mamá preguntar a mi mamá estás aquí frente de mí te voy a preguntar no yo voy gracias a dios sentí a mí mal hablarle la verdad y tenemos a papá cocinado y que hace cómo vas a hacer la comida que va a hacer lo que es la carne hola mi gente cómo están espero que se encuentren súper bien y yo por acá dando la bienvenida un día más al canal bueno primero que todo muy buenas tardes porque me parece que son como las cinco y media de la tarde casi las seis y el caso es que lo voy a estar grabando un poco de lo que vamos a estar haciendo mi familia y yo en la tarde de hoy bueno si eres nuevo por acá me presento mi nombre es lissandra soy cubana y te invito a que te suscribas a este canal loquito que vas a ver de todo un poco aquí abajito en el botoncito rojo y darle a la campanita de notificaciones para cada vez que esté subiendo mi próximo vídeo youtube siempre te lo esté notificando que es muy pero muy importante entonces dale suscríbete que te voy a esperar y compárteme muchísimos vídeos y ahora mismo tienes un amigo al lado tuyo y tú le dices mi amor busque este canal y suscríbase o a la familia o aunque sea perrito agatico todo el mundo a todo el mundo los invito a que se suscriban al canal bueno nada sin más preámbulos búsquese sus rositas su papita su comidita y quédense hasta el final del vídeo sin más vamos a comenzar miren este show aquí no se pierdan este show que lindo el poder sudo mal miren las patas de flamenco la canilla ven desde aquí aquí desde ven dice que no Miren para acá Ay que lindo Ay que lindo vamos El canal tiene que llamarse locura sobre rueda No, Lissandra Cubanita Dale, dale Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre El grupo psiquiátrico Aquel, aquel este de Berlindo Aquel suéter es aquel ¿Qué? Este de Berlindisimo Ay mira el otro mongo Mi madre 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 Que le preguntara a mi mamá Cómo le está yendo aquí en Brasil Con respecto a Cuba Si se está acostumbrando y esas cosas Entonces Estás aquí enfrente de mí Te voy a preguntar Yo voy a virar la cámara para que tú me digas Dale, díselo a los seis Espérate Para que le cuentes a los seguidores Yo me estoy adaptando bastante bien gracias a Dios Y como vivo aquí me siento muy feliz de lo que viví en Cuba En Cuba me sentía muy mal Hablarle la verdad Estaba loca por irme Y ya gracias a Dios Va a ser cuatro meses que estoy aquí Y ya me he adaptado bastante Amén A veces se deprimen esas cosas Porque bueno Es normal Porque extraño a mi familia Extraño a mi hijo que lo dejé allá Pero bueno con Dios mediante Pronto lo traeremos para acá Claro Y se extraña todo Las costumbres Es normal Es parte de emigrar Es lo que yo le explico a ella Pero bueno En general Estás mejor Te sientes mejor que cuando estabas en Cuba Mejor Mucho mejor Tengo mucha comidita acá Ya pasaba mucha hambre Yo no te arreglaste esos pelos Estás de madre Y miren el tinte Que bueno Allá lo que me vendían era goma de carro Porque me estaba quedando hasta calma No literal Cuando yo llegué aquí a bracer caballero Tenía el pelo duro 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 Que yo le dije Que lo que tú te ponías en la cabeza Porque es que no puede ser posible Y ese pelo lo cogió vida Pero estaba un candela de verdad Bueno ya le dije a mi mamá Ahora dime Dime tú como te ve en Brasil En Brasil es verdad que me vea bien Me vea sabroso la verdad No tengo quejas sobre Brasil Porque si tengo quejas sobre Cuba Ah claro Pero por eso saliste Por eso salí de Cuba Pero aquí Vistiendo un poco en el parque Con mi familia Y siendo feliz Y siendo feliz con mi familia Mi hija Mi nieta Mi mujer Mi nueva ¿Sabes cómo es eso? Para adelante Para el favor de Dios Miren ahora vamos a ir a buscar Papa para hacer Carne de rey en la casa Porque mi papá la quiere hacer con papa Papi ¿Por qué tú crees en la carne de rey? Comer carne de rey aquí Claro Aquí la carne de rey se come normal Hasta que coja la gota Hasta que no la coja Yo no la cojo aquí Pero en Cuba no se puede comer carne de rey Díselo a los señores Por eso no puedo coger la gota Aquí yo cojo la gota Porque estoy comiendo carne de rey Ese es el problema que hay aquí Pero actualmente en Cuba vas preso Si comes carne de rey No, si comes carne de rey Candela se te tira la seguridad Así que es una locura Cuba Está totalmente prohibido Y ahora con el motivo Matar bata Porque ahora el pollo es mensual Un paquete de pollo mensual Así que ni vayas a coger pollo Dios Un paquete Tremenda locura Uno se ríe caballero Pero es terrible Para que sepa Así que agárrese Que lo que viene en Cuba es un paquete Bueno ya estamos en la casa Y le voy a prender la luz Bueno Voy a tener que prender esta aquí Los voy a grabar a mi papá cocinando Aquí lo tenemos cocinando Déjenme virar la cámara Bueno aquí tenemos a papá cocinando ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer la comida? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer ahora lo que es la carne de rey No hagas engaños de nada Carne de rey Mira, aquí no es muela Mira Aquí en Brasil todo el mundo come carne de rey Esto no es Cuba Si se ve en Cuba la gente el paquete Ah ya, verdad Para que no eso Es una lástima que no esté en Cuba la carne de rey ¿Cómo vas a hacer la carne? ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí por atrás anda mi mamá haciendo el arroz Qué rico tener a sus padres caballero Qué bendición Vamos a hacer la carne Vamos a empezar la carne Le sale de qué te pasa Cualquiera que te escuche yo no es una... Tenemos la calabaza también aquí Mira No calabaza eso no lleva Calabaza Para los frijoles Ah bueno Mira y para hacer también hervida con mojitos ¿Tú no sazonaste los frijoles misma? Sí de eso Todavía no le he sazonado porque él dijo que lo iba a sazonar Ahí está el pellejo que me quitaste y me dejaste sin comer pellejo No claro Ahí está el pellejo Ahí está el pellejo Ahí está el pellejo Y tú vas a comer frijoles, come frijoles No salto Y tú el pellejo de la carne para echarse a... No soy así Así soy yo Y tú el pellejo de la carne para echarse a los frijoles Claro porque tú eres un pellejo Esto es una historia caballero Porque a él le gusta el pellejo en la carne Y entonces mi papá no la hace con pellejo Y esto es un problema Entonces ahora le digo que le dejara todo el pellejo de esa carne Dime Porque la de ayer él se la quitó ¿Qué le gusta más? ¿Cómo la vas a hacer? No te cojas nunca nunca ¿Tú crees que esa pellejera? No, 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 no No le gusta la carne Niño acabale de decir a los seguidores Vamos con una vieja con pellejo Dios mío este hombre Acaba de decirle a los seguidores cómo es que tú vas a hacer la carne No sé hacerla yo, mi gente Yo te lo bendigo Pero frita en salsa o en pedazos Esa tipo fricassé Fricassé con papa Ay no te estaba grabando para arriba Te estaba grabando con todo Dale, dale, sigue Dale, sigue Con cebolla que más No, va a empezar a picar Va a empezar a picar Va a empezar a picar Bueno, yo le voy grabando a la gente el proceso Ahí no es Ahora tú coges aquí Haces así Raca placa Pues chiquitito ahí ¿Va? Maldando la jugada Sí Chiquita Chiquita ¿Eh? Mira Bela esa Para que todo el mundo se sienta contento Oye Ahí rico Ya le voy grabando el proceso a la gente Porque si no De alguna manera si quieren venir a comer Déjale la dirección ahí Y dame el like Dilo, suscríbete, suscríbanse al canal, díselo Suscríbete 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 Suscríbanse al canal Déjenme su like Déjenme su like Compártelo muchísimo Que es como más me ayuda Así que los dejo Sigan conmigo aquí Miren aquí ya está haciendo el sofrito Ya, el sofrito aquí miren Cualquier cosa Si hago me mandan a buscarlo ¿Entienden? Y le cocino a ustedes ahí también De cocinero ¿No? De cocinero De cocinero De cocinero No tienen problemas Ahora le vas a poner la carne Y las pavos juntos Ahora le voy a poner la carne Y las pavos Ahora le voy a poner la carne Me he hecho un poquito de vinagre Un poquito No mucho Para que... Niño, el vinagre está abierto Vinagre es malo, rico y ¡Pah! Ya se acabó Aguanta Aguanta que se nos vayan El negocio La carnita ahí rica Miren Miren El pellejo Que es el muero Pellejera Esa le gusta a él Pero yo vine a comer Carne Vamos a comer carne Saborosa Gloria a Dios Cualquiera que te vea aquí en YouTube Piensa que tú De que hasta ahora no comes carne Vamos a comer carne No Ya he comido carne ya Pero... La verdad es que tenías que hacer un video Cocinando para los seguidores Miren Ya estamos Dime cómo está esto va a él Sin pena Aquí está lista la comida Y quedó espectacular Voy a estarle mostrando Eh... Miño, que hambre Miren cómo quedó esa carne con papa Deliciosa Déjenme mostrarles el plato de mi marido Que ya lo cogió a tener tremenda hambre Claro, tengo hambre Tu fascia Arroz Frijoles Papá y la carne Él no come ensalada Pero ahí está Arriba Ahí se va Voy a servirme yo ahora Miren, aquí les muestro mi plato La carne La papa Esto es Remolacha Y ensalada Esa es mi comida Qué delicia Voy a comer Que estoy volada Viva 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 Con Qu jogar Viva Viva Extra Viva 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pu** le parió! ¡Gracias, choc! Aquí ando cogiendo un 5 Porque les cuento que me cansé Voy a tomar agua ahora Déjenme ir a buscar el pomo que está allá ¿Es donde lo dejé? Lo dejé por el G Y bueno mis amores Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así no olviden suscribirse al canal Aquí anda la calle vacía Por allá está Kevin Y yo aquí tomándome un refresco Que otra cosa que les quería decir Ah quería agradecerle A todas las personitas que me han dejado comentarios bonitos En el último video Gracias Ustedes son los mejores Los amamos mucho Y bueno nada Les mando un beso grande Ya voy en camino a la casa Muchísimas bendiciones Y nos vemos por acá En un próximo video Chao